Como cada fin de semana, los turistas en su mayoría provenientes del centro del país empiezan a llegar al puerto de Acapulco. En las hospederías de la zona dorada, se notan los estragos que ocasionó el paso del huracán Otis hace tres meses, pero eso no inhibe el arribo de paseantes. Las playas lucen limpias y con el clima perfecto para que disfruten del sol y la arena. Lucía es una turista proveniente de la ciudad de Toluca, Estado de México. Dijo que es la primera ocasión que visita el puerto de Acapulco. Ay, muy bonito. Sí, de Toluca, Estado de México. Sí, mucho. Acapulco recibe a los turistas con los brazos abiertos. Manuel Noriega, Nalentres, informado, Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.